La Agencia Nacional de Infraestructura anunció que finalizaron las intervenciones de la vía existente del proyecto 5G que conecta a UGA con Buenaventura. Dichas actividades de operación y mantenimiento hacen parte de la fase de preconstrucción de esta obra que tendrá una inversión de 4.5 billones de pesos. Este proyecto es de vital importancia dado que busca mejorar la conexión entre el principal puerto de Colombia en la zona pacífica con los corredores viales estratégicos para comercio de productos y servicios. Está conformada por 21 unidades funcionales y finalmente beneficiará directamente a los habitantes de los municipios de UGA, Yotoco, Restrepo, Calima, Darien, Dagua y Buenaventura.